Te quiero Al cabo no tengo, no tengo voluntad para oponerme Me tienes cautivo y doy lo que tú quieras por quererme Si quieres la vida total no vale nada sin tus besos Si quieres la vida total no vale nada sin tus besos Ya ves cariño, así te quiero Ya ves y no niego que por ti muero Amor bendito, fiel y constante Seré tu amigo, tu amor, tu amante Cambio lo pides, vereda querida Mi dulcecita, mi adoración Ay, dulce amorcito Tierno y bonito No me abandones por otro amor Cambio lo pides, vereda querida Mi dulcecita, mi adoración Ay, dulce amorcito Tierno y bonito No me abandones por otro amor 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 Nunca me olvides, vereda querida Mi dulcecita, mi adoración Mi dulcecita, mi adoración Ay, dulce amorcito Tierno y bonito No me abandones por otro amor Cambio lo pides, vereda querida Mi dulcecita, mi adoración Ay, dulce amorcito Tierno y bonito No me abandones por otro amor No me abandones por otro amor Por otro amor Por otro amor Por otro amor